Hola queridos amigos y gracias por acompañarme en otro capítulo de Contra Cara por TLB1, Toda la Verdad Primero. Quiero explicarles que este programa va a ser una especie de contribución al entendimiento y a la unidad. Nos duele mucho como argentinos y como descendientes, como criollos descendientes españoles, nos duele mucho lo que está pasando en España, particularmente con esta ola independista o separatista que está ocurriendo con Cataluña. De la misma manera que vemos que ocurre eso, coincidentemente en muchas partes del mundo también se están dando movidas similares. Yo no sé si estamos viviendo una tercera independencia, una especie de segunda independencia también, de lo que se ha vivido en el siglo XIX con las independencias americanas, que de alguna manera ahora están afectando en multiplicar naciones y repúblicas movidas o instrumentadas o estimuladas a través de diferentes sectores interesados, que las iremos descubriendo a través de este programa. Simplemente quiero contarles a todos que nos duele mucho y que por esa razón vamos a hacer este programa un poquito para explicar lo que ya se sabe, pero también lo que no se sabe de lo que pensamos aquí en la República Argentina. Así que este programa lo tengo el placer de compartirlo con el historiador y analista Patricio Lons. Gracias Patricio por estar. Gracias por invitarme. Un placer. Y también a Gabriel Fosa, que es también analista político y también estudioso de todo lo que es el peronismo y la hispanidad. Así que gracias. Bueno, muchas gracias Manuel por tu invitación. Quisiera que habláramos un poquito de cómo es que ven ustedes esta especie, qué es un separatismo, es una independencia, qué orígenes tiene como para que se dé, o qué convulsiones ha existido a través de la historia como para decir quieren separarse de España. Bueno, primero no son independentistas, porque independencia lo puede pedir un país que está dominado por otro. Y Cataluña en realidad nunca fue un reino independiente, aunque haya catalanes que en la escuela le digan esa historia. En realidad es ficción. Porque vos pensás que en el Concilio de Toledo, en el 589, ya toda la península, incluso Portugal y todo lo que son las provincias transpirenaicas, o sea, en Francia, formaban una unidad política. Por lo menos una unidad cultural. Después, bueno, tuvieron fragmentaciones, vino después la invasión islámica, etc. Pero luego vos tomás el mapa de España y si te fijás, lo que hoy es Cataluña está dividido en dos partes. Eran los condados catalanes al norte y la marca hispánica al sur. Esto es por el año 800. La marca hispánica la había marcado Carlomagno. Y ahí viene el título de marca y es como aquel noble que cuida la frontera, que cuida la marca. Y era la marca porque era el límite contra los moros. Ahora eso en realidad pertenecía al Imperio Franco en aquel momento. Y las lenguas que se hablaban eran al sur, o sea, en la línea más cercana a los moros, el mosárabe, que no es una lengua árabe, como algunos pueden creer, sino que es una lengua romance que se habla bajo el mundo árabe. Es como en la liturgia, los ritos mosárabes también eran los cristianos que tenían que celebrar la misa en zona de ocupación árabe. Y arriba se hablaba el emusín y el provenzal, que son lenguas más francesas. Ya en el siglo XI, en esa zona todavía no se habla catalán. Se habla el occitano, que es una lengua más propia del sur de Francia, exactamente. Luego empieza a aparecer, por el siglo XII creo, el hebreo, aparece el italiano, ahí aparece el castellano como lengua franca, así se decía en castellano antiguo, o sea, la lengua común que tenían todos para entenderse. Luego de eso estamos hablando de que además tenés el hebreo, el italiano, el castellano, aparece tiempo después la parla aragonesa, que ya sería algo, si se quiere, un poquito más autóctono. Y por el siglo XIII el rey de Francia se le entrega Cataluña al reino de Aragón, al rey de Aragón. Entonces nunca fue un reino independiente, era una provincia aragonesa y el título, la jerarquía más importante era el de conde de Barcelona. El condado de Barcelona era la jerarquía más alta, que incluso tiene mucho prestigio, a punto tal de que te acordás que el padre del rey Juan Carlos, el príncipe de Juan, como no pudo ser coronado, se le otorgó el título del conde de Barcelona, que digamos que después del príncipe de Asturias, que es el príncipe heredero, es el título más importante. Cuando se lo otorga fue cuando Esteban era para combatir a la parte musulmana, a los moros, ¿no? En ese momento para parar que en Francia no sigan avanzando. Claro, porque los franceses dijeron, bueno, ya que ustedes son los que están peleando contra los moros, le entregamos esta tierra para ustedes y manténganlo como parte de la frontera cristiana contra los moros. Exacto. Entonces, mirá, en el siglo XVI, cuando ya empieza a aparecer el catalán, hay una cosa curiosa, cuando los sacerdotes celebraban la misa, que es en latín, la humildad es en lengua vernácula, y los catalanes pedían que la humildad fuese en castellano, porque en catalán no lo entendían. ¿Qué puede significar catalán? Parece ser, algunos estudiosos dicen que quiere decir castellano, pronunciado por franceses o por italianos. ¿Te acuerdas de Guy Williams, el zorro? Se llamaba Armando Catalano, que era un italiano en Brooklyn, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente tenga algún tipo de origen, de una manera italiana o francesa, de referirse al castellano. De hecho, es parecido, vos escuchás el catalán, se lo escuchás despacio, y es una mezcla entre francés y español, ¿no es cierto? Pero te estoy diciendo, hasta esa época, recién por ahí empieza a aparecer el catalán. Ellos dicen, algunos plantean, que en realidad Cataluña fue un país invadido por el 1700, porque dicen que tuvo una guerra entre Cataluña y España. Eso es una burrada, que tiene que ver con la guerra de sucesión, ¿no es cierto? Que es, cuando Carlos II, el hechizado, que todos lo vimos en el colegio, es el último de los príncipes Asburgos, o conocido como los Austrias, que era un tipo proteccionista, patriota, pero débil físicamente y no tiene hijos. Entonces, él dice que el que sigue en la línea de sucesión es un borbón. Pero había muchos españoles que querían que siguieran a los Austrias, que siguieran a Asburgo. Entonces, ahí se planteó una guerra entre los Austrias y los sectores que estaban unidos al Imperio Austrohúngaro, que creo que tuvieron apoyo incluso de Dinamarca, de Inglaterra y otros, contra Francia. Y hay una batalla que se da en Barcelona y en Cataluña, y los catalanes habían elegido el bando que pierde, el bando de los Austrias. Pero perdieron austracistas en Cataluña, en Toledo, en Huelva, en Madrid, en muchos lugares. Y nadie dice que los madrileños dicen que tuvieron una guerra con España. Es un absurdo de una punta a la otra. Ahora, eso está enseñado de tal manera a los chicos, y con tal odio que se les enseñe a los chicos, esos chicos hoy son adultos, y se lo creen como que se creen en una película. Un poco lo que ha pasado con las mentiras que se han enseñado en la historia de la independencia de América. Y luego insisten en que ellos tienen un folclore distinto. Es más, han tenido hasta posturas racistas. Supuestos antropólogos catalanes dicen que su cráneo es diferente al de los demás de España, que su cráneo es superior, que su piel es superior, que su cerebro es superior. Una serie de disparates que no tienen ni idea. No, rutas catalanas también a través del mundo. También han inventado que una serie de personajes históricos son catalanes, que han llamado a la risa hasta de los catalanes serios. Exacto. Ahora, esto es tan disparatado que incluso, por ejemplo, Pablo Iglesias, que es un recalcitrante de la izquierda más entreísta y más anti-española, que además odia España, no sé cómo le dan el... Yo creo que se odia él mismo. Sí, pero no sé cómo le dan el diploma de diputado, porque es un hombre que odia su propio país. Él plantea el derecho romano a decidir del pueblo catalán. Pero García Trevijano, que es republicano, o sea, no es un arquetipo del español clásico, franquista, nada por el estilo. Él dice, el derecho a decidir, de acuerdo al derecho romano, implica que lo que a todos afecta, todos tienen derecho a decidir. Entonces, ahí qué pasa. ¿Qué pasa si se produce la independencia con todos los catalanes que se sienten españoles? Y ahí tenemos un drama. Pero primero, te voy a contar lo siguiente. Está la ignorancia del pueblo catalán, que a todo aquel que les explica el error, lo tratan de fascista. Lo curioso es que han tratado de fascista, por ejemplo, a Joan Manuel Serrat, un músico que fue antifranquista, tolerado por el régimen de Francia. Franco nunca lo percibió, pero todo el mundo sabía que él no era franquista. ¿No es cierto? Incluso medio que en algunas canciones lo va a traslucir. Y él planteó, esto es una trampa del Parlamento de Cataluña, para quedarse con toda una serie de beneficios. Porque lo que están buscando en la Dirigencia Política de Cataluña es crear un feudo propio. Aguita también. Por supuesto. Pero ahora te cuento de Anguita. Y a Serrat, la juventud lo trató de fascista y franquista. O sea, quiere decir que estos jóvenes ni siquiera saben quiénes son los personajes. Julio Anguita, que vos me lo nombrás, que es de Izquierda Unida, que es absolutamente comunista, también le dijo, bueno, muchachos, si ustedes quieren votar, perfecto, sagrado. Pero sepan que al día siguiente acaba en una aduana, va a la frontera. Y ustedes, el 80% de lo que venden, se lo venden al resto de España. Pero España subsidia la riqueza de ustedes. Porque a un cachivo haces hay productos que les convendría comprar en otro país y no a ustedes. Bueno, ahí está el tema que vos, a nivel histórico, lo narrás muy bien. Son los problemas geopolíticos que trae todo esto y lo que va desencadenando como espejo en otros países. Pero antes, a mí me gustaría cerrar la parte histórica, porque tiene que ver con eso. ¿La unidad española se da en 1004? La unidad completa podemos decir que en 1492 con la toma de Granada. La toma de Granada. Pero en realidad, vos sabés que hasta después de eso, los españoles se explican bien. Después está la conquista de América y luego se suma Navarra. Navarra se suma después de 1492, que ahí es donde dice España tota civit restituta esto. O sea, toda España ha sido restituida, ha sido unificada. Y ella con Felipe II se unifica a Lusitania, lo que es Portugal, que deberían formar un solo país con ellos. Entonces, Cataluña fue un país plurilingüístico. O sea, no existe un catalán como una lengua que existe. Han dicho que existe desde el pleistoceno, es una barbaridad. No son necesariamente una raza superior con respecto a nadie. Muchas cuestiones de su folclor. Por ejemplo, ellos tienen la sardana, que es el baile natural, que era para que la jota de Lleida, de Tarragona, no fuesen consideradas bailes nacionales catalanes. Eligieron la sardana que la hizo un habitante de Jaén, que está en el sur. Nada que ver. Y después, la bandera de ellos. La señera, que es de barras amarillas y rojas, la podemos tener en pantalla. Esa bandera. Ellos dicen que en realidad un emperador la hizo con la sangre de, creo que era Wilfredo Belloso, un personaje histórico. Y es mentira porque no fueron contemporáneos. Pero esta bandera es la bandera histórica del reino de Aragón. Y existe de siglos y forma parte del escudo de España, del escudo de los reyes católicos. Y por lo tanto, hasta nos pertenece a nosotros, porque fue la segunda bandera en América. La primera fue la de Castilla y León, y la segunda la de los reyes católicos. Y la que ellos dicen ahora estelada o estrellada, que tiene una estrella en la esquina, es del siglo XX. Y la hizo un separatista catalán, que estuvo en Cuba en 1898, cuando Cuba se separa de España, y a Cuba, unas logias neoyorquinas, le fabrican la bandera con la estrella en la esquinita, toman la estrella, que sería la bandera que se ve en pantalla, la de barras rojas y amarillas con la estrella. Le agrega la estrellita cubana a la señera, y crean la estelada. Esta bandera es falsa, no tiene ningún tipo de licitud. La bandera de Cataluña es la roja igualda, la bandera imperial de los catalanes y todos los españoles, es la zapa de Borgoña, que la comparten con nosotros, con los argentinos y con los pueblos de América. Y la bandera propia de Aragón, es la que tiene solamente barras rojas y amarillas. Esa es la verdadera historia. Lo demás es un tema de ficción. Ellos dicen, no, pero nosotros somos poderosos porque tenemos la cailla y demás. Pero la cailla al lado del Banco de Singapur no existe. Singapur tiene tres veces más habitantes que ellos. Entonces, es una visión muy aldeana que han fabricado de esto. Y ahora, te cuento solamente dos o tres catalanes que también se han opuesto. Joseph Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo y del Partido Socialista Obrero Español, les planteó claramente, si ustedes se separan, se caen del mapa. ¿Por qué? Porque a partir de la frontera, ustedes moneda euro no van a poder usar. No están en el Parlamento, en la Comunidad Europea. Se caen de la Comunidad Europea. Entonces, el 80% de lo que ustedes venden, se lo venden al resto de España, que no le van a comprar más. Ahí no más, la economía hace un quiebre. El otro 20% se lo venden a Europa. Europa no les va a comprar más. Para entrar como Estado nuevo en el Parlamento Europeo, tienen que ser aprobados por unanimidad de todos. Obviamente que España les va a decir que no. Pero Francia, que siempre ha tenido algunos espíritus así, no separatistas, pero por lo menos un fuerte localismo, como el de los Corsos, los Bretones, los altocianos, les van a decir que no. Y Alemania también les va a decir que no, porque el Tribunal Constitucional de Alemania le acaba de decir a Baviera que no va a haber referéndum en Baviera para ser un Estado independiente. Por lo tanto, se caen del mapa. Y el producto, ellos dicen que ellos aportan el 20% de todo el Producto Bruto de España. O sea, más o menos, son unos 300.000 millones de euros. En caso de separarse, el Producto Bruto de ellos va a sufrir una devaluación del 30%. Se caen a 200.000. Pero a su vez, ellos tienen que asumir la parte de la deuda externa que el Banco Central Europeo se los va a ejecutar. Que son unos 350.000. Pero además, los edificios del Estado español en Cataluña valen 200.000 millones de euros. Con lo cual, nacen pobres, nacen endeudados, las jubilaciones y los sueldos van a bajar no menos de un 20%. Va a aumentar la desocupación. Y a su vez, lo que hay que quedar claro, es que la población que está a favor de la independencia es el 48%. Pero el 52% que quiere ser española son auténticamente catalanes y españoles. El 48%, muchos son musulmanes, son rumanos, son sudamericanos, etcétera, son africanos que quieren hacer su propia fiesta. ¿Es cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los musulmanes dijeron vamos a utilizar Cataluña como playa de desembarco de millones de musulmanes. Entonces, los catalanes propios que tienen un hijo por matrimonio en 30 años van a quedar islamizados. Sus derechos van a quedar absolutamente conculcados. Pero te digo, al día siguiente vas a tener acá una situación de violencia de guerra civil dentro de Cataluña. Es muy probable. Porque le van a decir, ¿qué pasa con el que dice no, pero yo quiero seguir siendo español? Y ahí va a entrar el conflicto. ¿Qué va a quedar? Como inmigrante no puede quedar como inmigrante. Como un nativo residente le van a terminar quitando las propiedades, se van a tener que ir de ahí, van a terminar con un odio feroz. Aparte la frontera como se va a establecer con España. Claro, pero además luego ¿qué va a pasar con los romanos que van a decir bueno, ahora yo no estoy sujeto a la historia española, yo soy igual que el otro catalán. Van a empezar las mafias locales, los choques internos que van a ser feroces. Y va a repercutir a Francia también. Va a repercutir a Francia también. Para Francia es un peligro también. Ahora, lo curioso es que la juventud ha tratado de fascista a borrer que es socialista, a cerrar que es socialista. Pero es lógico, todo el que se oponga va a pasar a ser dentro de la línea del fascismo, etcétera, porque son contrarios a cualquier pensamiento globalista o independista. Pero incluso ha tratado digamos a comunista, a comanguita, a Pío Moga que fue de origen antifranquista y marxista. Bueno, también tenés José García, Javier García Isaac, sí, él es carlista, de sangre catalana, coincide con Joan Manuel Serrat y con Borrell. Y Pedro Varela que él sí es falangista, bueno, él le puede decir que es fascista y no se va a ofender, pero coincide con gente de la izquierda, con Anguita que es comunista y todos le están diciendo que esto no existe en la historia. Fíjate, Patricio, que es un tema justamente generacional. Los que están cuestionando esto, que están diciendo cualquier cosa con el tema del fascismo, es gente que ya está en política y que tiene por lo menos seis décadas de vida o siete décadas. Los que están diciendo que son fascistas es la generación nueva. Ah, claro. Entonces, el problema, justamente, vamos al tema... que es el fascismo. Exacto, justamente, vamos al problema de base. Es todo el vaciamiento cultural que generó todo este liberalismo en las escuelas y principalmente, bueno, el problema en Cataluña, que aquí ya se le enseña hace más de tres décadas y media esta famosa independencia que tienen que lograr de España, que ellos antes eran un país soberano y que están sometidos por España, que es una falacia. Entonces, ya desde el vamos están generando la semilla de la discordia, que saben que con justamente tres generaciones de la generación que está empezando a votar por la independencia. O sea, toda esta gente fue programada por un sistema. Sí, acá hay un trabajo de ingeniería social que es terrible. Este es el tema. Nosotros nos encontramos ahora a nivel mundial con una ingeniería social mundial y nueva. Entonces, vos fijate que lo que pasa en España pasa en Argentina. Toda la nueva progresía en Argentina, cualquiera que diga yo soy argentino, defiendo mi bandera, te queman la bandera porque dicen que sos un fascista o sos un nacionalista. O sea, están en contra de su propia patria donde nació. Entonces, esto es un tema muy delicado que tenemos que ver nosotros, personas un poco que hemos estudiado y diferenciado. Pero ya tenés políticos argentinos que dicen que no cantan el himno. Pero no solo se dan las políticas de los nacionales argentinos nuevos, sino en toda la prensa que parece que están todos lobotomizados, que parece que por haber una supuesta independencia piensan que van a entrar por una peatonal caminando y no va a haber represión. Piensan que en una independencia no hay sangre, no hay represión, no hay nada. Eso quiere decir que la gente está totalmente tomada de la mente porque justamente en lo que es la alta política el principal campeón de batalla es la mente del enemigo. Entonces, esto es una guerra psicológica, pero no solo con España, es una guerra psicológica a nivel mundial porque lo que quiere el sistema es justamente dividirnos cada vez más para que los grandes países que tienen tradición dejen de serlo para después dominarlos. Por eso nos han destruido toda nuestra tradición y pánica secular. Pero eso ha sido ya un trabajo pro-británico, británico, muy bien llevado. Exactamente, viene de la misma fuente. Pero ahora, digamos, mejor elaborada con la escuela de Frankfurt, con el Instituto Tavistock y todo un neomarxismo que habla de la emancipación y las nuevas reivindicaciones sociales y personales, que están transformando y haciendo esta ingeniería social que hablan de democracia. La democracia es un sistema de votos para elegir representantes. Pero acá se está en contra de la Constitución. Punto. Entonces acá, es decir, vamos a repeler, va a haber represión contra los que quieran separarse del Estado. Lógicamente, ¿qué pretenden? Que no haya víctimas, que no haya heridos. Antes, por tomar 100 metros de un territorio había una guerra entre dos países. Entonces, ahí te das cuenta del problema y el vacío generacional que estamos viviendo. Además, son los vagos que les pegan a ellos. Aparte piensan que es una inversión. No solo eso, encima mienten porque dicen que ganaron en las urnas cuando las urnas ya estaban totalmente llenas con votos anteriormente a la votación y se votaba tres o cuatro veces o cinco veces. Entonces estamos ante una falacia armada, ante un montaje, hasta con fotos truchas que están montando por todos lados, con señoras que tienen sangre, igualmente con otras personas. Esto está planeado, esto es una guerra, esto es una guerra de baja intensidad que más adelante puede llegar a ser de alta intensidad. Ahora pregunto, todo esto que está ocurriendo, que sin duda ocurre ahí y que va a ocurrir en otros lugares porque son lugares de experimento, en algún momento se experimenta ahí. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este mundo catalán hay reacciones por parte de toda España? ¿No es cierto? Si hay reacciones que es lo lógico que exista y que seguramente van a ser tirados como acaban de decir en la mesa. Pero, ¿hasta qué punto quién está digitando esto? ¿Quién está detrás de esto? Más allá del espíritu independista o segregación. Bueno, justamente lo que están digitando esto es el liberalismo, el nuevo orden mundial que tiende a romper con la soberanía de los países porque el nuevo orden mundial ¿qué es lo que propone? La atomización de la sociedad, la separación de la familia, en donde el ser humano ya pasa a ser un consumidor más. Entonces, un consumidor no necesita patria, no necesita soberanía, no necesita entonces por ende un Estado, ¿bien? Entonces, estamos viviendo esta ingeniería social, esta atomización de la juventud para que justamente se genere este vacío cultural y piensen que democracia es todo, democracia es permitir todo, ¿no? La democracia es un sistema de votos, después están las instituciones de la nación que hacen cumplir la constitución nacional, para eso están las autoridades. Si te gustó, te dejamos el enlace de la entrevista completa aquí debajo y además te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos.